8.30, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, hoy es lunes, lunes 27 de noviembre año 2023, avanzamos, es el momento de escuchar y dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá, en esta extraordinaria mesa de debate, muy buenos días, bienvenidos Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel, bienvenidos Rodríguez León, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa, buenos días al país. Miren, la economía de la República Dominicana, de acuerdo a unos datos del Banco Central, en septiembre de este año, tuvo un crecimiento interanual de 3.1%, el más alto, desde enero a la fecha, desde enero a la fecha. En octubre, estamos hablando que en el mes de octubre, como un mecanismo de incentivar y de recalentar la economía, el Banco Central lanzó unos 40.000 millones de pesos a la calle. La idea del Banco Central, con esos recursos, era incentivar, para ser colocado en los sectores de la construcción, manufactura, exportación agropecuaria, de esa cantidad de recursos, al 19 de octubre, se habían colocado 13.735 millones de pesos. 13.000. Fueron 40.000. De octubre a noviembre, yo supongo que ese monto ha aumentado y ha crecido, no sé si ya se colocaron todos esos recursos, pero obviamente que la colocación de los recursos es lo que provoca mayor nivel de incentivo y de calentamiento de la economía. La economía dominicana tiene dos impulsos, tres impulsos básicamente en el año. El año más difícil para la economía de la República Dominicana en cualquier país es el primer trimestre. ¿Por qué? Porque hay un nivel de recomposición económica, recomposición de inventarios, se definen una serie en línea de suministro, se acomodan los precios, y se define una nueva etapa cada año. Entonces, a mediados del segundo trimestre, estamos hablando de marzo a mayo, es donde la economía tiene mayor nivel de impulso, que en el caso de la República Dominicana, concluye con un programa de venta masiva que impulsa el sector comercio. Estamos hablando del Día de la Madre, que ahí se hacen muchísimas ferias, ferias sobre todo de vehículos, de electrodomésticos, y se dinamiza el comercio. Pero hay otra etapa que nosotros hemos venido adoptando como un mecanismo que forma parte de la cultura norteamericana, pero que aquí se ha comercializado mucho, que es el famoso Black Friday, que es el segundo impulso más importante que tiene el comercio en la República Dominicana en términos económicos, que es donde tiene mayor nivel de dinamización, puesto de que se presenta una serie de incentivos importantes en el sector comercial. Y está en la venta del mes de diciembre, que es el impulso más importante que tiene la economía. Ahora bien, si nosotros al mes de septiembre apenas habíamos crecido 1.8, 1.8, que creo que fue lo que crecimos, y el mes de septiembre crecimos, el histórico, solamente en el mes de septiembre, en la estadística interanual, un 3%. Y usted saque el promedio, más o menos, eso se aumenta a cerca de un 2.2% de crecimiento de la economía. Con la cantidad de recursos que lanzó el Banco Central a la calle, se suponía que nosotros íbamos a tener un mayor nivel de dinamismo económico en esta etapa, que es el tercer trimestre más importante para prepararnos para el mes de diciembre. Y resulta que cuando nosotros salimos de aquí el pasado viernes, llegué en 10 minutos a mi casa. En 10 minutos llegó a mi casa. ¿Y por qué digo que llegué a 10 minutos? Porque el viernes, para la gente que no lo recuerda, era el famoso Viernes Negro, que se supone que es el día donde la economía de la República Dominicana tiene mayor nivel de empuje, de consumo, como resultado de la cantidad de incentivos y de descuentos que se hacen para esa época del año. Y cuando usted observa, yo recorrí, y me sorprendí, zona tan importante como lo que es esta 27 de febrero, que todo el mundo la conoce. Salí de aquí el viernes a las 11 de la mañana, cojo la churchis, y es como un día muerto, igual que cualquier otro día. Estamos hablando el viernes al mediodía. Y en la mañana todo el mundo sabe lo que ocurrió. No lo digo yo solamente. O sea, ahí están los reportes. Ahí están los reportes. ¿Qué se dice? Bueno, que aunque obviamente como resultado de ese nivel de incentivo, usted tiene un mayor nivel de crecimiento de la venta. Ese día, cuando usted compare ese viernes con otros años, usted se da cuenta que más que un viernes negro, fue un viernes blanco. Y usted dirá, bueno, pero, ¿cómo es? Bueno, sencillamente, si no hay recursos en la calle, si el dinero todos los días es más caro... ...los resultados del último viernes negro, el viernes pasado, en Estados Unidos, que es donde en realidad las ventas no fueron las mismas. Es un fenómeno que no es solamente... Dice, yo los reportes que tengo aquí es que fueron ventas récord, pero está bien. No, no, no. Yo no voy a comparar la economía de la República Dominicana con la venta americana. Porque tú sabes que es lo que ha intervenido también, el tema de las compras en línea. Pero está bien. Que ya tú no ves la misma cantidad de gente en la tienda. Pero eso está todo establecido. Sería bueno preguntarle a la Organización Nacional de Comercio. Que diría Mario Lama, presidente. Sí. Mario Lama, ¿eh? O Néstor. Presión 12, sí. Sería bueno. Dice que le fue muy bien. Excelente. Yo estoy bien haciendo comparaciones. Pero ojalá que yo que le vaya bien. Yo digo, si le va bien a él, me va bien a mí. Se dure dos horas un tapón. ¿Cómo? Si le va bien a él, me va bien a mí. No, claro. Y tú te metes a la 27 de febrero con más y más de dos. Y dura cuatro horas. Y cuando cruza el puente al mediodía, dura cuatro horas. Y no necesita de viernes negro para durar tres horas un tapón. Aquí no se necesita de viernes negro para durar más un tapón. Ahora, el que quiere ocultar la verdad es que tenemos una economía ralentizada. Ahora, que lo oculte. No me importa. Yo estoy hablando con datos estadísticos. Entonces, yo lo estoy planteando. Y yo no voy a hacer comparaciones. Disculpame, Roseno. Yo no estoy haciendo comparaciones con la economía nuestra, con la economía norteamericana. Porque la economía norteamericana es una economía que está en crecimiento. Una economía que tiene prácticamente pleno empleo. Y la situación económica de la República Dominicana no es la situación económica. No, pero es que mira, mira que es lo que yo trato de explicarte. Porque yo no estoy tratando de dementir ni de demeritar tu comentario absoluto. Tú sabes que esa no es mi norma. Tú lo sabes que esa no es mi norma. Si tú buscas los reportes hoy del viernes negro en Estados Unidos, te vas a encontrar con que, por ejemplo, las tradicionales filas de madrugadas de la gente esperando para entrar de manera despavorida a la tienda, no se vieron este año. Pero, ¿cuál es la explicación que le dan? Primero, hay un tema de la inflación allá. La gente tiene menos capacidad de compra. Pero, segundo, el tema también de las compras en línea. Porque hoy la gente básicamente lo que compra es efecto electrodoméstico, tecnológico y ese tipo de cosas. Y entonces las ventas en línea han disminuido mucho la cantidad de gente que se hace presente en las tiendas de madrugada, los viernes negros. Mira, yo he ido a Estados Unidos en viernes negros y tengo que levantarme a las dos y media, tres a la mañana. Esa es la tradición, esa es la tradición. No, no estoy planteando eso. No estoy diciendo que aquí no hubo una venta diferente, porque si tú comparas el viernes a la semana pasada y la comparas con este viernes, obviamente que tú vas a tener mayor nivel de venta porque tú tienes mayor nivel de oferta. Si tú tienes un mayor nivel de oferta de productos económicos y baratos, obviamente que tú vas a tener mayor nivel de compra. Estoy hablando cuando tú haces el nivel de comparación. Otra cosa. Porque no es lo mismo tú tener un banco que tú vas a financiar un electrodoméstico que te dice que una tasa de un préstamo personal está a un 24% a tú tener un banco que te hace un financiamiento a un 12%. Otra cosa, Felipe. Son dos cosas distintas. Es que las tiendas en este país tienen que producir realmente descuentos efectivos, los viernes negros, porque la verdad es que no lo están haciendo. Es un mínimo lo que te ofrecen supuestamente de que tú te puedas ahorrar. Yo tuve en una tienda el viernes, una tienda muy conocida de este país, de esta capital, donde va la gente de clase media a comprar, por ejemplo, electrodomésticos. Y la tienda estaba llena, pero la queja de todo el mundo es que realmente no había ningún descuento. Yo recuerdo aquí en una ocasión cuando se comenzó la... Un 10% ese descuento. Yo recuerdo que las 2 de la mañana, 3 de la mañana, esto era una locura. Claro. Esto era una locura. Sí. El viernes negro era una locura. Yo lo que creo es lo siguiente. Eso tiene su motivo, tiene su razón. Y lo explicaba en el inicio. Si tú tienes una economía totalmente paralizada, una economía ralentizada, no importa la cantidad de inyecciones que le haya hecho el Banco Central a la economía, se mantiene frenada la economía. Con una expectativa de crecimiento por debajo de las proyecciones que hace el propio Banco Central. Como resultado de un dinero extremadamente caro, caro. Es que cuando usted coge una tarjeta de crédito, los intereses son altos. Es que cuando usted va a buscar un televisor que le cuesta 50 mil pesos, le están haciendo un préstamo con una tasa de interés de un 24% porque un préstamo personal. Y nadie quiere endeudarse para comprar electrodomésticos, que por demás le sale mucho más caro que comprarlo en épocas normales. Porque como dice Rosando y como se ha reseñado, aquí lo que están estimando prácticamente, sin ningún tipo de control al mercado consumidor, a través de sus puestos de cuentos, que al final de la jornada, esos de cuentos lo que se traducen en deuda. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Suscríbete al canal!